El Banano Maduro Siempre contento de estar acá Feliz y contento Así es El Banano, doctor El Banano, vamos a hablar del Banano El Banano en realidad tiene muy mala reputación Probablemente por lo barato Y también probablemente por el hecho que se dice que contiene mucho azúcar y eso engorda a las personas En realidad nada más lejos de la realidad Ok Ok, por esto es lo que sucede En realidad el Banano sí contiene su azúcar Pero cuando el Banano nos engorda es cuando el Banano lo comemos en el momento equivocado Cuando lo mezclamos, por ejemplo, por decir que lo comemos tipo postre O nos lo comemos a la acidez, desayunamos y luego a las 10 de la mañana comemos Banano No es correcto No es correcto Porque el Banano, recordemos, como toda fruta, se digiere rápido De hecho el Banano es una de las frutas que más se tarda en digerir En lugar de digerirse en 30 minutos como las otras frutas, el Banano se digiere Pasémoslo para acá El Banano se digiere entre 45 minutos a una hora Eso se tarda en la digestión del Banano Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si el Banano lo comemos en ayunas, no tenemos ningún problema El comportamiento del azúcar con el Banano El azúcar del Banano es muy diferente que otras azúcares Por ejemplo, si yo desayuno Banano Por ejemplo, me como dos Bananos Espero unos 45 minutos y después como mi comida Esto no me va a afectar Ok Sin embargo, yo me como primero mi gallo pintito y después me como el Banano Ahí sí el azúcar me va a afectar Porque se comporta diferente Si en la mañana, en vez de desayunar, como usted dice Un desayuno típico que tenemos nosotros por acá Y más bien nos comemos una ensalada de frutas que va incluyendo el Banano ¿Eso nos afecta o no? No es recomendable una ensalada de frutas Recordemos, no mezclar frutas dulces con frutas ácidas Entonces, si vamos a mezclar el Banano, que sea con otras frutas dulces Pero no más de tres frutas Por ejemplo, lo podemos mezclar con papaya Lo podemos mezclar con nípero, por así decir El Banano El Banano tiene la virtud La virtud, ¿verdad? Que nos levanta fuertemente Esto parece broma Levanta fuertemente el sistema inmune ¿Tiene mucho potasio el Banano? Tiene mucho potasio Tiene mucho potasio No es el que más contiene El aguacate contiene más del doble de potasio Que el Banano Mucha gente cree que el Banano es potasio El Banano no es potasio El Banano contiene potasio Entre otras cosas Contiene vitamina B6 Contiene electrolitos que son minerales El Banano ayuda fuertemente a los deportistas ¿Por qué? Porque el deportista gasta muchos minerales Y el Banano Al perder los minerales Entonces fácilmente uno le da calambres En cambio el Banano nos ayuda a prevenir Tener este calambre ¿Cuándo es más recomendable consumirnos el Banano? Cuando está, como estamos viendo ahorita Que está entre verde y maduro O cuando está remadurito Por ejemplo a mí me encantan así remaduritos Suavecitos Que huelen incluso ¿Cuándo es más recomendable? Sobre todo para las personas diabéticas Que siempre nosotros estamos tratando De prevenirle situaciones Claro Recordemos lo siguiente La mejor manera de comer Banano Por ejemplo Esto parece broma Esto todavía no está listo El Banano Para que esté listo Tiene que tener unas manchitas café Que son típicas No las negras, ¿verdad? De golpe Sí Sino unas café Como pecas Como pecas Correcto De hecho son pecas Cuando el Banano tiene las pecas Quiere decir que ya Ya él está listo para ser digerido No importa si es nacional o importado No importa Ok No importa Pero si el Banano está completamente amarillo No está listo para ser digerido No es recomendable comerse un Banano Le digo esto porque a veces las personas diabéticas Le dicen El Banano usted lo va a consumir Cuando está verdusco Pero nunca madurito, madurito Porque le afecta ¿Eso es cierto? No, 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 no Es cierto porque tiene menos azúcar Pero es un azúcar Que no está listo a ser procesado Y eso no es bueno para nuestro sistema Excelente Una llamadita Buenos días adelante ¿Le escuchamos? Bueno, se nos fue Cuando nosotros estamos diciendo de potasio Doctor, le digo porque recibió ahorita Algunos mensajes Que tienen que ver con las consultas del Banano Me decían por acá ¿Cuántos bananos? Si solamente voy a comer bananos ¿Cuántos debo consumir al día? Me pregunta otra amiga televidente ¿En algún momento es contraindicado comer banano Cuando se anda con la menstruación? Son dos preguntas que me hacen después de la siguiente llamada Buenos días Adelante ¿Le escuchamos? ¿Aló? Sí Buenos días Bienvenida Sí Le quería Sí, buenos días Buenos días Le quería consultar al doctor Porque en la vez pasada le escuché sobre Utilice la bocina del teléfono por favor Para tener más rapidez en la comunicación Adelante La vez pasada Al doctor le escuché la vez pasada que las frutas no son apropiadas para las personas con cáncer Entonces me gustaría saber que es la recomendación Bueno, nuevamente esa fue la entrevista de la semana pasada Claro No dijo todas las frutas Por eso les pedimos que siempre estén muy pendientes de lo que se habla Hay que interpretarlo bien pero también hay que aprender a escuchar No son todas las frutas ni las condiciones del paciente ¿En qué momento doctor? Quizá repetimos a nuestros amigos y amigas televidentes ¿En qué momento y qué frutas deben y qué no deben consumir las personas con cáncer? Veamos, para prevenir, de hecho el banano previene el cáncer porque es altamente alcalino Así es Y en un cuerpo alcalino no puede entrar cáncer El problema es que cuando ya se tiene el cáncer El cáncer, la célula de cáncer se alimenta del azúcar de la fruta Sí Entonces no se deben ingerir frutas, son poquísimas las frutas que se pueden ingerir Sobre todo limón, aguacate, son pocas Porque la célula cancerígena se alimenta de la glucosa y la convierte en ácido láctido Creando todavía mayor acidez en nuestro cuerpo O sea, ojo con eso Si gustan con eso se pueden contactar con nosotros en el Centro Médico de Santa Fe y damos mayor detalle Excelente Hablando del banano ¿Cuántos bananos al día se puede consumir? Me decía la amiga televidente Y la otra persona nos dice si cuando se anda con la menstruación ¿Qué recomendable es comer o no banano? Es recomendable comer banano en toda temporada, en todas circunstancias Es recomendable, recordemos que el banano no es como las otras frutas Que en 30 minutos o como el melón que en 20 minutos se digiere No da diarrea, sí, porque a alguna persona le da diarrea Le afloja, claro, hay gente que le afloja, hay que acostumbrarse Pero no es una diarrea mala, por ejemplo, como que si me comí algo, mucha repostería Esa es una diarrea mala porque ahí hubo una corrupción por su azúcar, una azúcar procesada Este es un azúcar que no es el caso ¿Si nos da ganas de vomitar, doctor? ¿Qué cosa? No ¿El banano? Algunas personas aquí dicen a mí me da ganas de vomitar el banano Bueno, voy a ver si se lo comen ayuna Ok Porque eso es importante, recuerden, como toda fruta, el banano también se come en ayuna Y pueden ingerir cualquier cantidad de bananos Ahorita es importante que estamos hablando de esto Porque ahorita hay una mala... En Estados Unidos le están dando una mala fama Porque están diciendo que más de cierta cantidad de potasio Causa problemas, causa temblorinas y ese tipo de cosas Nada más lejos de la realidad Lo que sucede es que ellos hacen experimentos con pastillas Que obviamente son inorgánicas y traen otros problemas El aguacate, como les decía, tiene más del doble de potasio que el banano Excelente Una, las personas veganas se comen hasta 24 bananos en un día y diario Si el niño anda con diarrea, me preguntan acá, ¿es recomendable darles banano? No hay ningún problema Es contraindicado Claro, no es contraindicado Recuerden, si el niño tiene diarrea, lo que tiene que evitar es que darle algo que contenga azúcar procesado Ok Porque eso sí le va a matar el problema, le va a ser peor, le va a dar una peor corrupción Tenemos otra llamadita, buenos días, adelante Utilicen la bocina del teléfono para que nos comuniquemos más rápido, por favor Adelante Buenos días Aló, buenos días, bienvenida Aló, sí, buenos días Bienvenida, adelante, buenos días, le escuchamos Sí Aló Aló Buenos días, le estamos escuchando Es que le iba a preguntar al doctor que no pude mirar la noticia la semana pasada Sí Adelante, díganos Haga su pregunta La cuestión de la vesícula, que qué es lo que es bueno Cómo no, muchísimas gracias Para la vesícula, para alimentarnos y qué tipo de frutas o verduras podemos comer para evitar padecer o las complicaciones de vesícula Porque el problema de la vesícula es como todo, es el problema de ingerir alimentos procesados Sí Me explico, existe tratamiento para que uno pueda expulsar la vesícula sin necesidad que se operen En cuestión de una semana podemos expulsar toditas las piedras sin necesidad que les quiten la vesícula Todo con la alimentación es un proceso, como todo Y tiene que visitar al especialista Tiene que visitar al especialista, pero es algo que definitivamente no hay para qué quitar la vesícula Se tenga piedra, se tenga lodo, se tenga lo que sea Con la propia alimentación nosotros hacemos que se expulse A menos que hayan otras contraindicaciones, ¿no? A menos que haya complicaciones Habría que haber, tal vez hay circunstancias, ¿verdad? Bueno En todo eso Aquí nos dicen, muy buenos días Otra de las personas, ¿cuántos días pasa si comemos banano tres meses seguidos? Eso yo lo miré en internet Buenos días, ¿qué pasa si comemos banano tres meses seguidos? Nos dicen ¿Cuántos bananos en ayunas se puede comer? Que es lo que nos respondió Claro, perdón Ok, esto es lo que ocurre Pueden comer la cantidad hasta donde usted lo puede digerir Por ejemplo, si usted come bananos en ayunas, ¿verdad? Se come dos bananos Y si en cuestión de una hora usted tiene hambre, pues estamos bien Quiere decir que los digirió Pero si usted, por ejemplo, se come tres, cuatro bananos Recuerde que tiene que tener las pequitas Si no tiene pequitas, pues igual le va a caer pesado Porque no se puede digerir Pero si usted se come, por ejemplo, cuatro o cinco bananos de un solo Y se da cuenta que pasaron tres horas Y usted todavía está lleno O le dio gases Quiere decir que es demasiada la capacidad para digerir Entonces es algo que usted tiene que ver Pero en cuanto a cantidad de bananos Hablando, usted puede ingerir las que usted quiere No lo va a engordar Tiene azúcar, pero es un azúcar muy diferente Como le decía, una cosa es el refresco de cajita O de lata Nos eleva el azúcar Y por ser tanto químico, pues nos causa diabetes En cambio el banano Que, no sé si lo dije El banano es la fruta que mayor cantidad de vitaminas contiene Sí, sí Mucho más que la manzana, mucho más que cualquier otro Excelente Más vitaminas, no más antioxidantes El cacao es la que contiene mayor cantidad de antioxidantes Pero el banano tiene esa virtud La persona que dice que leyó en internet Que hay cantidad importante de información en internet Buena, positiva o no Pero que seis meses seguidos dice que se puede perjudicar No, no hay ningún problema O el banano Bueno, siempre es bueno de vez en cuando darse un break Un espacio para aquello de no crear alergias Porque cuando a veces uno ingiere algo mucho Pues crea alergias Por eso las cosas son de temporada ¿A lo que va a ir al gimnasio, doctor? Es buenísimo, buenísimo Porque les recupera el azúcar que necesitan Sobre todo para antes del gimnasio Es que esto tiene tres tipos de azúcar Entonces también tiene una azúcar sostenida Que a lo que hace es que podamos hacer ejercicio Y el banano nos está dando esa energía Es buenísimo ¿Da acidez en algún momento el banano? Si lo combinamos mal, por supuesto que sí De lo contrario, imposible Recordemos que él es alcalino Vean lo siguiente, por ejemplo Si la leche con banano, riquísima A todo el mundo le gusta el calcio A todo el mundo le gusta, claro Pero dicen que a veces cuando uno está haciendo ejercicio Es malo el banano porque no puede engordar ¿No es cierto? Un mito, doctor ¿Sí o no? Nada más lejos de la realidad Nada más lejos Vean lo siguiente Si se toma la leche de vaca con banano Le va a caer pesado Porque ninguna fruta pega con la leche de vaca Entonces cae pesado Uno se toma un vaso de leche Son dos horas y ahí anda uno soplado Y ahí sí se van a engordar Pero sin embargo Ustedes agarran leche de coco Se la preparan ustedes mismos o leche de almendras Sí, yo lo probé y es rico Y la mezclan con banano El sabor es el mismo Es delicioso Y no le va a caer pesado Es muy diferente Siempre en ayunas Bueno, doctor Muchísimas gracias por esa importante información Si quiere mayores detalles Ahí veíamos el número del doctor Alex Lacayo En pantalla Haga su consulta Y anote también Porque a veces se nos olvida Lo que nos están diciendo Se nos olvida Y hay que anotar Es muy importante estar recordando Y sobre todo prevenir Ya sabemos en el gym Me decía que otras frutas Pueden consumir las personas que van al gym Para estar siempre con energía Muy importante Recuerden lo siguiente Uno de los problemas que tenemos Tantas y tantas enfermedades Que hacen falta ahora más doctores Y más carreras Y más todo Y ni siquiera se pueden así Todo eso Tratemos de fortalecer Nuestro sistema inmune Tomen su jugo El problema que tenemos Es que nos hemos divorciado De la naturaleza Ese es el problema Es el divorcio Claro Háganse este jugo Todas las mañanas En ayunas Todas las mañanas Bueno Metamos con el banano Sí Un banano Sí Una rodaja de papaya Sí Dos ramas de apio Dos ramas de apio Ok Dos ramas de al Unas cinco onzas de agua Ok Lo licúan Y se lo toman Qué rico Va a ser Aparte de rico Es excelente para limpiar el colon Y excelente para el colon irritable Excelente Esto les va a hacer Les va a ayudar a empujar Recuerden en ayunas Y le dan un tiempo prudencial A que se pueda digerir ¿Verdad? Porque si no los tomamos Y enseguida comemos Les va a caer pesadísimo Bueno Por lo menos una hora antes ¿Verdad? Una hora antes Así es Muchísimas gracias por habernos acompañado Nos vemos la otra semana